¿Y les gustaría visitar o vivir en Brasil? Pues sí me gustaría visitar, vivir no, pero sí me gustaría visitar. ¿Y vivir no quieres allá? ¿No te gustaría? Pues tendría que primero visitarlo para saber si me gustaría vivir. No. No sé que es caro y sí es como... Igual depende de las zonas a las que vayas y es como peligroso. Hola chicos, hoy estoy en Cancún, México y voy a preguntar a la gente qué piensan de Brasil y si les gustaría visitar o vivir en Brasil por algún momento. Vamos a ver lo que dicen. ¿Cómo se llaman? Cintia. Laura. Laura. Cintia. Cintia. Karen. Karen, ok. ¿Qué opinan del país de Brasil y les gustaría visitar o vivir allá? Pues... Yo creo que visitar, ajá, como para vacacionar o turistiar. O sea, solo para ir a turistiar. ¿Para vivir? No. ¿Qué lugares saben de allá? No, pues ninguno. ¿Una de negros? No, no sé. ¿Para qué imagen tiene en su mente de Brasil? Yo solamente creo que del carnaval y ya. Ajá, igual de carnaval y allá. ¿Cómo te llamas? Lucero. ¿Dónde eres? Ya aquí de Cancún. Ok, mucho gusto. ¿Qué opinas del país de Brasil y te gustaría visitar o vivir en Brasil? De los otros países ni he investigado ni nada, pero sí he escuchado también que es más como que también los gobiernos de ahí ofrecen, este, si quieres ir a trabajar, te apoyan y que hay más posibilidades, ¿no? ¿En Brasil? Ajá. No. Brasil, no he escuchado mucho de Brasil. No he investigado mucho de Brasil, pero sí he escuchado de algunos países. Ah, ok, ok, ok. ¿Pero te gustaría visitar Brasil o vivir allá? Bueno, no. Vivir como vivir, no, porque no he investigado bien cómo es la vida allá. Ajá. Pero de visita tal vez sí, tal vez a futuro, ¿no? Cuando pueda. ¿Y qué lugares conoces de Brasil? Ay, ninguno, ok. No he salido de mi México. Ajá. Están haciendo yoga, ¿no? No. ¿Qué opinan del país de Brasil y les gustaría vivir o visitar Brasil? Pues me gustaría visitar, vivir no sé, porque nunca he ido, pero me gusta visitar, me gustaría visitar. A mí también me gustaría conocer, y tampoco nunca he ido, pero no sé, como que sí debe estar padre. ¿Qué saben de Brasil, del país? Ah, que hay carnaval. Que hay carnaval y que bailan bien padre. ¿Cómo se llaman? Yo soy Karen Gómez. Lupita Gómez. Mucho gusto, chicas. ¿De dónde son ustedes? Somos de León, Guanajuato. ¿Y tú? Yo, pues, de Rusia. ¡Órale! Genial. Ya me estás entrevistando. Ya te estoy entrevistando. ¿Qué opinan del país de Brasil y les gustaría visitar o vivir en Brasil? Pues sí me gustaría visitar, vivir no, pero sí me gustaría visitar. Tiene muchos lugares muy bonitos, a los cuales me gustaría acudir para conocerlos. Sí, también me gustaría nada más así como visitar, porque sí, sí se ve, bueno, lo poco que conocemos se ha visto muy padre, pero no, este, como tal vivir, ¿no? Porque también se ve que hay mucha inseguridad, pero sí estaría padre. ¿Pensan que es más inseguro Brasil que México? Tal vez sí. ¿Sí? Ajá, sí, sí. ¿Qué lugares conocen de Brasil? Eh, pues, no conozco en sí muchos lugares, solamente porque nunca he ido a Brasil, pero por lo que hemos conocido, a lo que se ve, se ve un poquito más de inseguridad que aquí, por ejemplo, no se diga las favelas. Ah, ok. Los lugares más populares. Sí, los lugares más populares, exactamente. Como Karen Caudillo Gómez en Facebook o en Instagram, ahí nos pueden checar y nos pueden seguir. Como Cuquita Gómez, sí, este también en Facebook y en Instagram, este como Cuquita Gómez, como Cuquita Gómez. ¿Cómo se llaman? Monsei. Valentina. ¿Qué saben de Brasil? Pues que su presidenta es una mujer, que, no sé, hablan portugués, que es un país muy bonito y pues ya. ¿Les gustaría vivir en Brasil por, no sé, un tiempo? Vivir no, pero quizás irme seis meses de intercambio, sí. ¿Cómo se llaman? Lucero. Lucero. Jacqueline. Ok, ¿de dónde son ustedes? De aquí, de la... De acá. De Cancún. ¿Qué opinan de Brasil y les gustaría visitar o vivir en Brasil? Vivir no, conocer sí. Sí, como que para vivir me gustaría un poco más que Estados Unidos, no sé por qué, pero sí me late un poquito más el lugar. ¿Y qué opinan de Brasil? Ah, pues interesante país, de hecho, la cultura, comida, las ciudades que hay, se me hace muy bonita las playas, todo eso, el carnaval. Sí, la verdad, la cultura que tiene y su clima, a mí en lo personal se me hace demasiado calor, pero muy rico, estaría para vacacionar, nada más. Ok, ok. ¿Felículas brasileñas, novelas, novelas, películas brasileñas, novelas? Una serie. ¿Una serie? ¿Cómo se llama? Una serie, la cosa más linda. Ah, sí, sí. Es bonita, es muy entretenida. Una novela. Avenida Brasil ya tiene un par de años, pero me gustó. Ok, ok. ¿Cómo se llaman? Mariana. Bárbara. Carla. ¿Ustedes qué opinan de Brasil? ¿De qué, perdón? De Brasil, del país. Pues se me hace un país muy alegre, me gusta el carnaval y la gente generalmente está muy alegre, me gusta cómo suena su idioma. O sea, el sonido musical que tiene su idioma. Pero realmente no lo conocemos. Totalmente. ¿Ustedes saben hablar portugués? ¿Mandré? ¿Saben hablar portugués? No. Eres de allá. No, soy de Rusia. ¿Te gustaría vivir en Brasil? No me gustaría viajar, porque como no conozco, pues sería una bonita experiencia. Pues sí. Pues sí, a mí también. Paola. ¿De dónde son ustedes? Bueno, del DF, pero ya tenemos algunos años viviendo acá en Cancún. ¿Qué saben de Brasil ustedes? ¿De qué? De Brasil, del país. Oh, bueno, pues no mucho, pero creo que es muy famosa la onda de las favelas allá, que son como barrios, ¿sí son peligrosos? Yo no sé, pues sí, dicen que sí. O sea, de que entras y para que salgas, sí. ¿Te gustaría vivir por un tiempo en Brasil? No creo, no creo que me habituaría. ¿A visitar? Visitar, sí. Igual la comida es muy rica, los postres son muy buenos. ¿Ha probado, sí, la comida? Sí, no, te mentiría los nombres, porque tengo una amiga que su esposo es brasileño. Ah, ok. Entonces, para fiestas y reuniones suelen hacer guisos de Brasil y más los dulcecitos, los brigadeiros. Hay un montón de cositas, de postrecitos muy buenos, sí. ¿También comen mucho arroz con frijoles? Con frijoles, sí. ¿Tú te gustaría vivir en Brasil? La verdad no, no sé. ¿Solo visitar? Igual, igual y sí. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Lilian. Salgo con sombrero, claro. Mariana. ¿Qué opinan de Brasil? Brasil, uh, se ve que es un país donde siempre hay fiesta. Me gustaría visitarlo. Como rico culturalmente en todo, ¿no? El baile, la comida, personas. Río de Janeiro, será tal vez mi próxima visita. ¿Qué ciudades conoces de allá o sabes? Aparte de Río. Río de Janeiro, pues es como la más común, ¿no? Sí, otra, sí, ¿no? San Pablo. Ajá, San Pablo. ¿Te gustaría vivir o visitar allá? Sí, me gustaría visitar. Más que nada por el carnaval, conocerlo. Carnaval. ¿Y vivir no quieres allá? ¿No te gustaría? Pues tendría que primero visitarlo para saber si me gustaría vivir. Lilian Vega en Facebook y también en Instagram. ¿Para qué me sigan? Yo estoy como Mariana Vega. No, estoy como, sí, estoy como Mariana Vega en Facebook. Y malu.vega en Instagram. Marisol. Marisol. Liliana. ¿De dónde son? De aquí de Cancún. ¿Qué opinan de Brasil, del país? Uy, a Brasil yo sí quisiera ir demasiado. A Río. Ay, demasiado. Sí, igual. Está muy cool. ¿Les gustaría vivir allá por un tiempo? Eh, no. No sé que es caro y sí es como, igual depende de las zonas a las que vayas, sí es como peligroso. Sí me gusta ir de visita, de viaje y todo eso, pero vivir no creo. No creo. Tienes aquí ahorita, que me van a cambiar. ¿Y tú? ¿Tú cambiarías tu país? Costa Rica. Sí, posiblemente sí. Me gustaría conocer Holanda. ¿Esta año es Holanda? Sí, un tiempo. L, Y, I, I, Alemán. Ximena. ¿De dónde eres? De Xalapa, Veracruz. ¿Te gustaría vivir en Brasil por un tiempo? Sí, sería padre. Me gusta la aventura. ¿Conoces, bueno, qué sabes de Brasil? Que juegan muy bien fútbol allá. La verdad no sé, no sé mucho de allá. Mis amigos que han ido me han contado que es muy bonito y que se enamoran. Pero nunca he tenido la oportunidad de ir, la verdad. Ah, bueno. ¿Y si te vas a Brasil, a qué ciudades vas a ir? Pues, la verdad, la que más he escuchado es Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. En Instagram estoy como Jim.Avalos, con X, o como Jimena Avalos en cualquier red social. ¿Cómo se llaman? Melisa y Luis. Luis. ¿Te gustaría vivir en Brasil por un tiempo? Me gustaría visitar, pero no vivir. ¿Por qué no vivir? Porque no me gusta mucho vivir en México. ¿No te gusta mucho vivir en México? No. ¿Y dónde quieres vivir? En Suiza. ¿En Suiza? Porque es caro. No está más el frío y así. Ah, bueno. No es tan frío, no sé, hay mucha lluvia. ¿Te gustaría vivir en Brasil? No, o sea, no sé cómo es ahí. Entonces, sí me gustaría visitar, pero vivir no sé, la verdad. No, o sea, no sé cómo es lo que me gustaría vivir en Brasil. No, o sea, no sé cómo es lo que me gustaría vivir en Brasil. No, o sea, no sé cómo es lo que me gustaría vivir en Brasil. No, o sea, no sé cómo es lo que me gustaría vivir en Brasil. No, o sea, no sé cómo es lo que me gustaría vivir en Brasil. ¡Gracias!